Primera bajada del día Old Schooler, a ver si no me mato. Bueno, pues nada, ya habéis visto. Hoy, rollo Old School, con los SL de 2 metros, creo que tienen unos 27 años, yo creo que debía tener sobre los 17 años más o menos cuando los adquirí fueron mis últimas lanzas rectas. Mira, 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 he usado por eso botas actuales. Nada, ostras, estoy flipando de cómo cansa, pero bueno, hoy vamos a disfrutar, vamos a darlo todo con estas lanzas a recordar mis inicios que fueron principios de los 80 y hasta casi casi finales de los 90 que iba con estos skis tipo así. O sea que, nada, hoy disfrutaremos. Bueno, pues no sabéis lo que me estoy divirtiendo hoy con, bueno, al rollo Old School, con vaqueros, chaqueta de los 90, guantes también de los 90. Botas no, eh, botas actuales, esquís de los 90, cinta y gafas de los 90 y recordando viejos tiempos cuando uno era más joven todavía. Estoy disfrutando como un niño chico. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!